Vargas, si usted tiene dignidad para decir que somos un cartel, compruébelo. Compruébelo. No, usted está diciendo que somos un cartel, la fracción de Liberación Nacional. No le permito que usted diga que es un cartel. Si tiene pruebas, demuéstralo. Si no, guarda silencio, porque si no tiene pruebas, demuéstralo. Si tiene pruebas, lo demuestra. Así es. Entonces, vea señor, si tiene pruebas, lo demuestra. Si tiene que protestar por lo que dijeron, protéstelo. Pero no diciendo que somos un cartel, ni a usted, ni a usted. Porque tengo la dignidad. Tengo la dignidad y miro a los ojos. Compañeros, compañeros, estamos en un asunto. Compañeros. Gracias por ver el video.